¿Está bien? ¿Está bien? ¿Va a hacer un cheque de seguridad de caminar Camilo? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 17, 20, 20, 20, 21, 21. Son muy bien Camilo. Sí, eso es el que vienen en camino. Muy bien, buenos días. Ay, estás vaca ¿Listo Camila? Camila, con fuerza Camila, un, dos, tres, vamos Vamos, vamos, vamos Ya, vamos 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!